hola qué tal amigos cómo están de nuevo aquí se presenta troglokan con otro vídeo y bueno primero antes que nada quiero agradecerles mucho sus comentarios y pues ahora en este vídeo pienso además de presentar al classic predador y hacer una revisión rápida otra vez de dodge para que ustedes se fijen más en el detalle disculpen si a veces los vídeos tienen mala definición o no se puede apreciar muy bien el detalle de las figuras pero bueno eso lo estoy tratando de resolver el punto es que no tengo una cámara con la definición que se requiere desgraciadamente pero con un afán de mejorar la situación y sobre todo de que ustedes puedan ver las figuras en su máxima expresión pues bueno estoy tratando de mejorar esta situación de la cámara y espero que se sientan satisfechos por lo pronto creo que ahorita se ve mejor mejor la imagen la calidad de imagen y bueno lo que estamos viendo es el jungle hunter serie 8 o el classic predador serie 8 como ustedes lo quieran llamar y también aquí vemos a dodge y bueno pues me me gustó mucho como los presente ahorita en esta posición de digamos batalla o de o de pelea así que bueno primero antes que nada quiero que se fijen muy bien en las figuras y sobre todo la articulación porque éste es una pequeña probada de todo lo que podemos hacer con la articulación de estas figuras que son algo espléndido la verdad y bueno no sólo la articulación sino también el detalle de de pintura y el detalle de molde de esculpido también que les ha dado neca es algo de verdad fantástico así que bueno antes que nada me gustaría enseñarles otra vez a dodge ahí tenemos a dodge el camuflaje me es algo que me fascinó la verdad como ya les había dicho 100% recomendado de verdad consiganlo si tienen la oportunidad no se van a arrepentir ya sea si son fanáticos de depredador o de las figuras de acción el parecido con arnold es fantástico la verdad es es increíble incluso el tono de cabello y el esculpido que tiene es fantástico la verdad en todo el camuflaje tanto de la playera aquí arriba como también del del pantalón tiene digamos una un tipo de como les diré un tipo de esmalte oscuro podría ser algún tipo de negro desvanecido y esto lo hace neca para acentuar todo el sombreado por ejemplo los dobleces las partes arrugadas del del pantalón táctico y bueno excelente excelente figura hacemos otro otra pequeña revisión de la articulación tenemos una articulación de bola en la cabeza los hombros pueden ir hacia arriba los codos también podemos flexionarlos van a a girar a girar también y las muñecas van a tener también un una articulación de bola con muy bonito rango de movimiento tenemos dos articulaciones una mitad del pecho y la otra aquí abajo donde pues la tapa el el cinturón que tiene las dos son de esta de este tipo de articulación de bola las piernas las podemos abrir cerrar van hacia adelante y hacia atrás las rodillas también se flexionan y por último la articulación de bola de los tobillos y esta que tiene en la parte de arriba de la bota excelente excelente figura tenemos por aquí el m16 con lanzabombas también el cuchillo y por último su águila del desierto con esta funda y este brochecito y bueno excelente excelente figura doge espero que en este video se vea mucho mejor el el acabado de pintura y pues el detalle también ahora si vamos a pasar con el jungle hunter la verdad también es una excelente excelente figura la recomiendo ampliamente si ustedes tienen el el classic o el jungle hunter de serie 3 que es prácticamente lo mismo nada más que con articulación doble articulación de rodilla y la nueva articulación de de las caderas con las que con las que con las que con las que podemos abrir las piernas de esta manera definitivamente no creo que sea necesario comprar esta figura si es que ustedes tienen el el jungle hunter de serie 3 me habían preguntado me habían preguntado que si no lo tenía si lo tuve desgraciadamente se rompió la articulación de este lado en esa figura y terminé vendiéndolo por eso me interesaba mucho conseguir este de serie 8 sobre todo por la articulación pero no es obligado que ustedes lo compren digo yo tampoco soy rico y también a veces hay que hay que cuidar mucho el dinero que uno gasta pero definitivamente aconsejo si tienen el de serie 3 no creo que sea necesario comprar esta figura yo también tuve el de serie 3 y me di cuenta de que era una figura muy buena a pesar de no tener esta articulación en las rodillas y en las caderas a mi me gustaba mucho me gustaba bastante también en esa edición cuidaron mucho la aplicación de pintura y en esta versión la verdad no me decepcionaron también se cuidó mucho la aplicación de pintura por ejemplo en la este en la red a través de todo el cuerpo y definitivamente es una excelente figura la recomiendo mucho los detalles son increíbles la verdad Neka se ve que tuvo bastante trabajo cuidando la pintura por ejemplo aquí podemos ver más detalle del tipo de guante y esto es lo que me llama la atención de las figuras a veces uno viendo las películas no se percata de esto de este tipo de detalles y de hecho no me lo van a creer pero hasta que salieron las figuras de Neka supe que el Jungle Hunter usaba un tipo de guantes como aquí lo podemos ver o soporte para las palmas de las manos y es algo que me gusta mucho de las figuras porque por fin podemos ver más detallado a un personaje que sale en una película muy muy buen cuidado la aplicación de pintura la verdad el plasma caster sigue siendo un bolt joint aquí arriba con un una articulación que va a permitir que vaya hacia adelante y hacia atrás también lo podemos desprender es removible muy muy buen detalle también ahí podemos ver el mismo molde los mismos detalles la verdad esta figura va a ser prácticamente igual lo único que cambia fue el molde de muslos de rodillas y la articulación de la cadera de acá arriba es la misma articulación por ejemplo es nada más el giro de 360 grados no sé por qué NECA no decidió agregarle la articulación de bola aquí también en la cintura pero bueno es algo que a mí no me molesta la verdad de hecho así se cuida un poco más el esculpido y pues a veces salían un poquito flojas las figuras de esta parte de esta articulación que tenían en la cintura pero esta como es digamos la tradicional de los depredadores o de las primeras series pues definitivamente se siente bastante rígida ahí vemos por ejemplo los detalles en la máscara los golpes y pues estos detalles ahumados las cuchillas también son retráctiles las podemos sacar y meter a voluntad la verdad el detalle en las manos también fue lo que me gustó mucho lo cuidaron muy bien lo vuelvo a repetir definitivamente y bueno esto es lo que podemos hacer con la nueva articulación o bueno es una pequeña probada de lo que podemos hacer las caderas se abren y se cierran aunque en esta vez no vamos a tener trasero del depredador solo se ve la articulación también podemos mover las piernas libremente hacia atrás y hacia adelante la rodilla como ya lo había dicho tiene una doble articulación con un muy buen rango de movimiento muy amplio y bueno por ejemplo Neka tuvo el tacto de pegar esta parte de las protecciones de los muslos abajo para que nosotros no tengamos problema cuando decidamos abrirle las piernas también fue muy buen detalle el esculpido todo en esta figura y sobre todo lo que me gustó fue que cuidaron la aplicación de pintura en la red va a ser una aplicación de pintura digamos bastante limpia hay algunos detalles por ahí sigue habiendo obviamente pero definitivamente se ve que lo cuidaron mejor ahí podemos ver los pies también muy muy bien detallados generalmente todo está bien limpio bien aplicado en cuanto a pintura los brazos tienen una articulación normal como ya lo hemos visto giran y se flexionan en el codo estos accesorios siguen siendo de un nule bastante suave para que podamos moverlo las muñecas tienen un bolt joint la cabeza sigue teniendo el mismo bolt joint con muy buen rango de movimiento vemos que también trae los trofeos y por último el bolt joint en los tobillos que también tiene muy buen rango de movimiento así que ya lo saben amigos lo recomiendo bastante si es que no tienen el de serie 3 definitivamente esta figura deben adquirirla junto con dodge pero les vuelvo a repetir que no es necesario comprar esta figura si es que tienen el de serie 3 digo a menos de que les guste y también quieran conseguirla pues adelante pero yo sé también que pues muchas veces uno no tiene mucho dinero y bueno ese dinero que pueden gastar en esta figura si es que ya tienen el de serie 3 pues lo pueden gastar en otra figura pero en fin ustedes pueden hacer lo que quieran con su colección por ejemplo ahí vemos otro detalle en la rodilla esta parte estaba moldeada con la espinillera o esta protección que tenía en la parte baja de la pierna y ahora como tiene esta articulación pues vemos que Neka decidió mejor ocultar la rodilla con la con este tipo de rodillera que antes formaba parte del esculpido y bueno yo soy Troglocan me despido por ahora pero sigan sintonizando mi canal estén al pendiente de todos los videos que voy a subir gracias por sus comentarios suscríbanse por favor y bueno hasta pronto cuídense mucho este fue el Jungle Hunter o el Classic Predator serie 8 de Neka consiganlo no se van a arrepentir y nos vemos muy pronto hasta luego